bienvenido a casa sobre la roca iglesia cristiana integral queremos que conozcas a jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo el 2018 es el año de la reforma integral y hoy dios tiene un mensaje especial para ti es tiempo de disponer tu corazón bienvenido esto vámonos para hebreos capítulo 12 versículo 14 al 15 el libro de hebreos es una epístola general no se ha identificado quién fue el que la escribió es una epístola general y vamos a hebreos 12 versículo 14 al 15 y lo vamos a leer todos juntos dice lo siguiente busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor asegúrense de que nadie deje alcanzar la gracia a dios de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos padre gracias hoy venimos a ti porque tú eres nuestra paz verdadera y hoy nos disponemos para buscar esa paz no la tuya porque ya la encontramos en ti pero la paz los unos con los otros que nuestra vida tenga tenga el sello de la santidad porque queremos verte cara a cara y queremos asegurarnos de que seamos librados de toma de toda amargura para que nuestro corazón no cause dificultades ni corrompa a nadie en cristo jesús amén y amén hoy quiero hablarles acerca de el daño de una raíz amarga hacemos la imagen por favor me puse a mirar acerca acerca de la raíz y resulta que la raíz en un árbol es el órgano de la planta encargado de la absorción del agua y de los nutrientes del suelo funciona también como el que es como aquello que sostiene el árbol e simbólicamente podríamos decir que la raíz sería el fundamento por eso la biblia habla de la importancia de nosotros plantarnos de echar raíces de no ser trasplantados de un lugar a otro porque solamente aquel que es plantado en un lugar puede dar fruto amén entonces me puse a estudiar acerca de las raíces y resulta que hay algunas raíces que son comestibles por ejemplo la yuca la papa la racacha son tubérculos y también la zanahoria y el jengibre entre otras y que dice la biblia el hacha está puesta a donde a la raíz cierto porque si nosotros queremos solucionar cosas de nuestro corazón tenemos que ir a donde a la raíz nosotros no podemos seguir caminando por las ramas como ocultando realidades y yo les he dicho a ustedes que no existen cristianos perfectos digan amén existen cristianos reales amén dígale al que tiene a su lado no existen cristianos perfectos existen cristianos reales muy bien quiero que que vamos nuevamente a hebreos 12 14 y quiero hablarles precisamente del daño de una raíz amarga y voy a decirles cuál es la diferencia entre una persona amargada y una persona resentida porque a veces confundimos y hoy quiero que cada uno de nosotros tengamos la actitud adecuada y vayamos a la biblia como en un espejo miremos la biblia como si fuera un espejo donde todos vemos reflejados usted no puede leer la biblia pensando en que lo que usted está leyendo es para el que tiene al lado siempre que vayamos a la palabra de dios vamos a la biblia como si estuviéramos viendo en un espejo entonces una persona amargada es aquella que tiene problemas consigo mismo hay cosas en su interior que aún no ha solucionado y eso lo convierte en una persona amargada pero una persona resentida es una persona que tiene problemas con los demás conoce usted a alguien así o amargada o resentida o tal vez usted esté sufriendo de amargura o tal vez usted tenga algún grado de resentimiento y la raíz de estas dos cosas tanto para el amargado como para el resentido es la falta de perdón bien sea hacia sí mismo hacia los demás o hacia dios y vamos nuevamente hebreos 2 dice entonces busquen la paz con todos que tenemos que hacer nosotros jesucristo es nuestra paz si lo tenemos a él ya tenemos la paz de dios pero que debemos propiciar nosotros ya tenemos la paz y la paz es que jesús y la paz viene a nosotros como un fruto del espíritu santo dice que la paz de dios sobrepasa todo entendimiento dice que la paz que dios da no es como la que el mundo da es una paz que nos da plenitud pero que dice que aquellos que tenemos la paz debemos buscar la paz con todos amén en lo que dependa de nosotros que tenemos que hacer debemos estar en paz los unos con los otros en lo que dependa del vecino en lo que dependa del de al frente en lo que dependa de mi tía de mi primo de mi amigo de mi compañero de trabajo y lo que dependa de quién de nosotros dice y la santidad 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 sin la cual nadie verá al señor que la santidad limpieza de pensamiento pureza de corazón e integridad en la conducta sin la cual nadie verá al señor dice asegúrense asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de dios hay personas que tienen la gracia pero no la logran disfrutar porque mire porque 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 en su corazón tienen que una raíz amarga la amargura no permite que usted y yo podamos disfrutar de la gracia de dios y que la gracia de dios es un regalo inmerecido que usted y yo hemos recibido por eso se llama gracia regalo inmerecido y dice de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa mucho resulta que me puse a estudiar acerca de las raíces y hay árboles que tienen raíces que son invasivas porque la raíz lo que hace es buscar agua es decir simbólicamente una persona que tiene una raíz de amargura está buscando y extendiendo sus raíces buscando lo que sólo dios le puede dar pero como se niega a recibir la gracia de dios entonces que hace esas raíces corrompe a muchos y causa dificultades conoce usted a alguien amargado conoce usted a alguien resentido se niega a recibir la gracia de dios no entiende el perdón de dios y no lo acepta por favor ayúdenme con las imágenes que estamos atrasados no lo en no entiende el perdón de dios y no lo acepta y son aquellas personas que usted va y les pide perdón y dicen que te perdone dios ha escuchado usted alguna vez esa frase que te perdone dios no yo la raíz amarga brota es decir se evidencia y causa dificultades y corrompe a muchos si usted es una persona que causa dificultades y sus comentarios corrompen a muchos es porque en su corazón hay amargura y tal vez su amargura es el resultado de lo que hay en el corazón y muchas veces esa amargura puede ser involuntaria pero usted no ha aún no ha abierto su corazón para poder ser sanado y para recibir la sabia de dios que puede llenar los vacíos de su corazón porque esa amargura le ha impedido gozar de la gracia de dios y vamos a ver algunas evidencias de personas amargadas no sé de pronto usted está pensando en alguien pero yo quiero invitarlo a que usted haga el ejercicio y piense en sí mismo porque de esto nadie se escapa evidencias una persona amargada vive metida en conflictos y siempre es la víctima conoce usted a alguien así vive en conflictos pero todas las personas alrededor tienen la culpa conoce a alguien así y si usted conoce a una persona que es así o tal vez usted es así usted tiene que examinar su corazón porque resulta que nosotros no somos víctimas nosotros somos hijos amados por dios amén no somos víctimas de nada seguramente ha habido circunstancias en nuestra vida pero dios no nos ve a nosotros como víctimas dios nos ve a nosotros como hijos amados comprados por él su precio de sangre hijos amados una víctima es aquella que busca con miseración y usted no necesita con miseración porque usted en cristo ya es aceptado y amado y está completo en él otra evidencia corrompe y contagia es decir que se niega a que otros sean felices conoce usted a alguien así les da rabia que la gente sonría les da rabia que la gente sea feliz les da rabia que la gente prospera conoce usted a alguien así o tal vez usted en algún momento ha visto una persona que le va mejor que usted y usted dice quien sabe en que negocio se estará metido o aquella persona que quisiera tener sus hijos en cierto colegio y no tiene el recurso y lo que dice no en ese colegio no enseñan principios a veces pasa y pasa hasta en las mejores familias Efesios 4 31 al 32 yo lo voy a leer dice abandonen que significa abandonen es decir que es una decisión personal eso no viene por obra y gracia del Espíritu Santo eso no viene que a usted le nació y le surgió de adentro como algo natural dice abandonen abandonen que toda amargura ira enojo gritos y calumnias y toda forma de malicia todo está asociado la amargura está asociada con la ira la amargura está asociada con el enojo la amargura está asociada con los gritos con las calumnias y con toda forma de malicia pero el versículo 32 está el contraste del versículo 31 que dice más bien en vez de amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo perdonándonos mutuamente a veces queremos ser perdonados pero no estamos dispuestos a perdonar y que dice que debemos perdonarnos como mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo todo el mundo cree hacerlo mejor pero Dios juzga las intenciones ¿quién lo dijo? Salomón es decir con esto lo que quiero decirles a ustedes es que muchas veces usted y yo seguramente como estamos hoy aquí usted y yo podemos estar pensando amargura yo falta de perdón yo que yo necesito sanidad interior ¿a usted qué le pasa? y si alguno de los que estamos aquí lo pensamos es porque evidentemente si lo necesitamos es como aquel que es orgulloso y dice todo el tiempo lo humilde que es su expresión de su humildad evidencia que tan orgulloso es porque ninguno de nosotros es lo suficientemente humilde amén además todos tenemos un fariseo adentro y si no me cree mire al que tiene al lado Salmo 139 versículo 23 y quiero que leamos este texto y que lo leamos no una lectura habitual sino que leamos este texto como una oración los salmos son himnos y son oraciones del rey David su gran mayoría fueron escritos por el rey David en circunstancias diversas y quiero que lo leamos como una oración porque hoy lo que yo pretendo con esta enseñanza es que pidamos a Dios que Dios nos examine que Dios nos revele que Dios nos muestre aquellas cosas en donde necesitamos sanidad donde necesitamos entregar donde necesitamos rendir al Señor y dice el Salmo 139 versículo 23 y quiero que lo leamos todos juntos que se escuche como un gran coro dígalo conmigo examíname oh Dios y sondea mi corazón que dice sondea mi corazón tenemos que dejar que el Señor sondee nuestro corazón y ponme a prueba esa no nos gusta cierto pero sabe una cosa no hay otra manera de que el corazón de nosotros sea sondeado sino a través de las pruebas porque porque nosotros nos negamos a dejar ver lo que hay en nuestro corazón y son las pruebas las que revelan lo que hay en nuestro corazón y Dios es tan hermoso que permite pruebas para que no para que seamos avergonzados y nuestro corazón quede al descubierto de todos sabe para que para sanarnos porque Dios quiere sanarnos amén Dios no quiere una iglesia enferma Dios quiere una iglesia sana restaurada porque una iglesia sana son familias sanas porque una iglesia sana influencia y transforma una sociedad porque la sociedad como está enferma examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos quien conoce nuestros pensamientos solo Dios y hay pensamientos malos que se han vuelto para nosotros habituales y esos pensamientos que son sondeados por Dios que tenemos que identificarlos tenemos que rendirlos ante el Señor fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno hay un adagio popular que dice no hay peor sordo que aquel que no quiere oír y no hay peor ciego que aquel que no quiere ver de hecho la Biblia no habla de las personas ciegas como aquellas que físicamente lo están o sea cuando habla de la ceguera está hablando de quien de aquellos que ven físicamente pero que no ven espiritualmente hay algunas evidencias de sanidades de ciegos y de personas con limitaciones físicas pero el énfasis de Jesús el énfasis de Jesús y la preocupación de Dios es aquellos que aún viendo no ven que aún escuchando no escuchan la voz de Dios fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno a mí me encanta David que decía Señor perdóname aún ese pecado que no soy consciente de él yo creo que esa debería ser la actitud de nosotros porque a veces nos creemos tan buenos y creerse bueno es un engaño porque la Biblia dice que el único bueno es Dios y si usted se considera bueno no es que usted sea bueno por sí mismo usted es bueno porque tiene a Cristo en el corazón todo lo malo que había en usted fue cargado a la cuenta de Jesús y todo lo y todo lo bueno de Jesús fue cargado a su cuenta amén quiero que hagamos estas oraciones por favor repita conmigo ahí está en la imagen Dios te doy gracias por las buenas relaciones que disfruto con aquellas personas con quienes me relaciono Dios ayúdame a cambiar mis malas actitudes y hacer mi parte para fortalecer cualquier relación mala y débil que tenga y me comprometo a bendecir porque a esto fui llamado Dios dispongo mi vida para perdonar a aquellas personas que me han herido y a perdonarme a mí mismo por haber causado dolor a otros y me comprometo a buscar el perdón de aquellos a quienes he ofendido voluntaria o involuntariamente hoy reconozco que si yo no perdono a los demás y a mí mismo es como si estuviera rechazando la obra que realizaste en la cruz para perdonar y borrar todos mis pecados y como estamos hablando de la amargura y de los daños de la raíz amarga la falta de perdón esclaviza dígale al que tiene a su lado la falta de perdón esclaviza y la esclavitud no le permite a una persona avanzar yo creo que todos queremos avanzar en la vida o usted es una persona que se quiere quedar estancada pero hay muchas personas que tienen ímpetu para realizar muchas cosas pero la falta de perdón no los deja avanzar porque porque la falta de perdón esclaviza y una persona esclava no avanza ni avanza ni crece ni madura como se determina la madurez hay personas que creen que la madurez se determina por las canas en la cabeza o hay personas que creen que la madurez se determina por por los años que tenga pero que nos enseña la palabra de Dios que la madurez en una persona es determinada en cómo manejamos nuestras relaciones con las personas que nos rodean y como les decía al principio cada vez que vengamos a la iglesia no pensemos en el vecino en el de atrás sino en quien en nosotros mismos cómo estamos manejando nuestras relaciones con la gente cómo manejamos nuestras relaciones familiares cómo manejamos nuestras relaciones familiares cuando yo me paro acá el primer ministrado soy yo que yo me paro acá y yo predico a muchas personas y me pongo a pensar y a quienes de mi familia no he alcanzado o con quien de mi familia no tengo buena relación o con quien de mi familia tal vez nunca me relaciono y les voy a decir a ustedes el primer campo misionero de nosotros saben cual es nuestro hogar nuestra familia se acuerdan Jerusalén Judea Samaria y después quien hasta lo último de la tierra vamos a primera de Corintios 3 versículo 1 al 3 y aquí vamos a identificar y vamos a hacer una autoevaluación Primera de Corintios 3 del 1 al 3 ¿Qué dice el título en ese capítulo? sobre las divisiones en la iglesia y que dice yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como espirituales sino como a inmaduros apenas niños en Cristo oiga ahí está hablando de quien dice está hablando de personas que les falta espiritualidad espiritualidad que son inmaduros y que son niños en Cristo versículo 2 les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos ni pueden todavía entonces usted dice no eso es para la gente joven eso es para la gente que lleva poco tiempo en la iglesia eso es para los recién perdidos pero que dice el versículo 3 pues aún son inmaduros son inmaduros mientras haya entre ustedes celos y contiendas no serán inmaduros acaso no se están comportando según criterios meramente humanos hay celos entre nosotros hay contiendas entre nosotros conocemos la verdad de Dios que tan cristianos somos hemos madurado o seguimos siendo como niños permitiendo celos contiendas divisiones entre nosotros conflictos permitimos la amargura en nuestro corazón que se evidencia contaminando a otros y causando dificultades y como ser sano de la raíz amarga vamos a mirar punto número uno practicar el perdón desde lo profundo del corazón y que es practicar el perdón desde lo profundo del corazón perdonar de la misma forma en que hemos sido perdonados hay alguno aquí que ha sido perdonado de la misma manera que usted ha sido perdonado usted debe perdonar a otros ustedes recuerdan que hay un evento en la biblia donde una persona se le fue perdonada una deuda se acuerdan en el contexto histórico cuando alguien debía algo y no tenía como pagarlo sabe que pasaba sus hijos él tenía que pagar la deuda como esclavo y sus hijos también si la persona que debía moría sus hijos tenían que seguir siendo esclavos hasta que acabaran de pagar la deuda y este hombre debía mucho dinero y fue perdonado pero se encontró con otro que le debía él y que le debía mucho menos de lo que él debía y por lo cual fue perdonado y saben que ocurrió con ese hombre tomó del cuello aquel que le debía menos lo puso contra la pared y lo amenazó y saben que pasó con aquel que había perdonado la deuda grande de aquel hombre saben que hizo le recuerdan la historia cambió las cosas porque porque nosotros somos perdonados de la manera que estemos dispuestos a perdonar a otros amén iglesia como está concebido el perdón en las sagradas escrituras el perdón en las sagradas escrituras es un pacto es decir un acuerdo voluntario en el cual se perdona de corazón cuando las faltas pasadas nunca más se volverán a tener en cuenta la biblia nos enseña que el señor ha borrado nuestro pecado y lo ha echado a lo profundo del mar esa página de nuestra vida en donde hemos cometido nuestros pecados en el cielo está borrada porque porque esa página fue cubierta y saben que cubrió esa página la sangre de cristo saben que dice la biblia la biblia dice que nos debemos revestir de amor porque el amor que hace cubre multitud de faltas el perdón que es el perdón cubre es exactamente igual entonces perdona diga conmigo perdonar es amar amar es perdonar y diga conmigo el perdón se da entonces no falta el que dice yo ya pedí perdón y usted es cristiano y tiene que perdonar claro el perdón se da pero la confianza se gana digan amén diga el perdón se da pero la confianza se gana y como se gana la confianza por su fruto y que es el fruto las acciones que evidencian un cambio de actitud en otras palabras en términos espirituales un arrepentimiento genuino amén la persona que dice que trata mal a la esposa que frecuentemente le hace embarradas a la esposa y llega un momento en que la gota rebosa la copa y la esposa se va y lo deja y el esposo va y la busca incansablemente hasta que la encuentra y le dice mi amor perdóname tú eres una mujer cristiana y la mujer le contesta demuéstrenlo demuéstrenme con sus actos que realmente usted ha cambiado de actitud amén entonces el amor es confianza diga conmigo el amor es confianza y que es la confianza confianza es fe no se puede decir que se ama si no se confía porque la fe es confianza y la confianza es fe no podemos poner una coraza al corazón una cosa es guardar el corazón y otra cosa es endurecer el corazón y que endurece el corazón la incredulidad y la preocupación endurece el corazón cuando nosotros nos falta confianza cuando nosotros nos falta fe cuando damos lugar a la preocupación que hace la falta de confianza y la falta de fe endurece el corazón y una cosa es guardar el corazón y otra cosa es endurecer el corazón y vamos a ver algunas evidencias de un corazón que se ha endurecido por si acaso solo por si acaso porque la biblia dice que todos aquellos que profesamos una fe en jesucristo dios ha cambiado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y quien ha hecho eso el espíritu santo nosotros estamos en una nueva dispensación que la dispensación de la gracia antes de cristo había una dispensación que era la dispensación de la ley y la ley fue esculpida en que en piedra porque porque el corazón del hombre estaba endurecido pero que hace el señor derrama su espíritu sobre nosotros y nos cambia el corazón de piedra en un corazón de carne pero nosotros viviendo la fe por diversas circunstancias en la vida que no tratamos en el señor permitimos que el corazón se nos pueda endurecer otra vez y es como si nos devolviéramos y como se evidencia que un corazón se ha endurecido primero cuando nos negamos a admitir que hemos sido lastimados que hubo como estas no perfecto excelente como estas y la situación que hubiese no estoy excelente mal para que te alegres no me tiras excelente negar el hecho de que hemos sido lastimados nos puede endurecer el corazón porque ponemos una car una coraza que no permite ver nuestra vulnerabilidad segundo evitando el dolor evitando el dolor como una medida de autoprotección y como muchas personas como evitan el dolor ¿sabe que hacen? se aíslan para evitarse rechazados y eso lo que hace es endurece el corazón ¿por qué? porque cuando nosotros nos ocupamos de construir relaciones significativas nuestro corazón es sanado pero mientras nosotros nos aíslemos de la gente nuestro corazón cada vez más se va a endurecer tercero disculpando a aquellos que han causado mi dolor ah no es que seguramente tuve un mal día cuando deberíamos decir si me sentí mal sentí dolor me heriste me causaste daño y entonces es la oportunidad de recibir sanidad no, no pasó nada tranquilo free todo bien mentiras y cuarto esperar hasta tener ganas de perdonar ¿sabe una cosa? nunca va a ocurrir porque usted nunca va a sentir ganas de perdonar al desgraciado que le arruinó la vida y la verdad es esa entonces diga conmigo el perdón no es un sentimiento diga el perdón es una decisión es un sentimiento no es un sentimiento los sentimientos fluctúan el corazón es más engañoso que todas las cosas ¿quién lo puede conocer? dice la escritura pero el perdón no es un sentimiento el perdón es una decisión y otra cosa el perdón no es una opción el perdón es una obligación de todo creyente que profesa su fe en Jesús es decir todo cristiano que ha sido perdonado esta incapacidad de perdonar ¿cuántas veces? ¿cuántas veces haya sido ofendido? ¿amén? ¿por qué? porque aquel que es salvo es salvo ¿por qué? porque recibió perdón y recibió perdón producto del amor de Dios y de esa misma manera ¿qué tenemos que hacer? abrirnos a otros para perdonar ¿saben cómo se llama eso? se llama coherencia lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos yo no puedo profesar una fe en Jesús cuando en mi corazón hay amargura y falta de perdón segundo tratando con el yo y Dios ¿sabe una cosa? las personas heridas apuntan con el arma de la ira hacia otros un mecanismo de defensa es y lanzamos todo contra la gente otra cosa es que Dios ¿por qué lo permitió? es que Dios es malo ¿saben cómo se llama eso? proyección y es un mecanismo de defensa o cuando la ira se enfoca hacia sí mismo ¿saben cómo se llama eso? se llama conmiseración y cómo se disfraza esa ira hacia nosotros mismos se disfraza con culpa y la culpa lleva al ser humano a decir pobrecito yo porque es una manera de ocultar su amargura ¿conoce usted a alguien así? o tal vez usted y yo hemos asumido asumido esa posición la embarramos recibimos las consecuencias de lo que hicimos y ¿qué hacemos? le echamos la culpa a Dios y cuando reconocemos que la embarramos entonces nos da rabia con nosotros mismos ¿y qué hacemos? pobrecito yo nadie me ama todos me odian ¿cómo es que es la canción? mejor me como un gusanito creo que es tercero tomando la decisión de ser libre si puedes tú no tienes necesidad de vivir tu vida esclavo tú puedes ser libre y la pregunta es ¿a quién necesitas perdonar ahora? ¿qué dice Jesús en el Padre Nuestro? perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores ¿y qué evidencia el texto? una promesa condicional es decir cumplimos la condición y recibimos la bendición diga conmigo la obediencia siempre trae consigo una recompensa gozamos gozamos de la recompensa cuando cumplimos la condición como un acto de obediencia al Señor porque si perdonas a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas y todos necesitamos del perdón de Dios porque el perdón de Dios trae libertad y trae sanidad resulta que me puse a estudiar acerca de de la ilustración me puse a mirar sobre el manejo de las basuras porque precisamente estamos haciendo algunas obras en el colegio y en la iglesia y tenemos que cumplir algunas normas y una de las normas que tenemos que cumplir tiene que ver con el manejo de las basuras por el tema del medio ambiente y las nuevas leyes que han salido y me puse a estudiar sobre el tema y resulta que cuando hablamos del manejo de los residuos hay residuos que no son peligrosos y hay residuos que son peligrosos voy a hablar de los residuos no peligrosos son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad que no representan riesgo para la salud humana y el medio ambiente son los residuos que no son peligrosos pero resulta que hay residuos que son peligrosos son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características infecciosos combustibles inflamables explosivos reactivos radioactivos volátiles corrosivos tóxicos los cuales pueden causar daño a la salud humana y al medio ambiente así mismo se consideran peligrosos los envases y empaques embalajes que hayan estado en contacto con ellos ya que quiero ir con esto que resulta que la basura que guardemos en este corazón se puede convertir hay basura que usted la recibe y usted de una la bota ¿cierto? pero resulta que usted puede recibir basura que puede ser peligrosa y que no solamente es peligrosa para usted sino porque es peligrosa para quienes nos rodean ¿por qué? porque produce amargura y muchas veces usted puede llenarse de cosas en su corazón que usted las tiene guardadas y terminan siendo esos residuos peligrosos que esos residuos peligrosos si no se les da el trato adecuado ¿saben qué puede pasar? inclusive pueden causar una explosión ¿conoce usted a alguien que se haya guardado mucho tiempo las cosas y que de un momento a otro explote? ¿conoce a alguien así? tal vez a usted le ha pasado que usted se ha guardado y se ha guardado y se ha guardado y se ha guardado y usted no ha sido consciente que lo que ha guardado en su corazón el Señor lo puede restaurar y lo que se ha guardado en su corazón es producto de pensamientos que han venido a su mente de mentiras que han venido a su mente que usted termina creyendo esas mentiras y terminan convirtiéndose en basura tóxica para usted y para las personas que lo rodean pero Jesucristo vino a sanar Él vino a restaurar Él nos dejó su espíritu y Él quiere corazones sanos restaurados transformados por su poder ya no más gente amargada cargando con cargas que ya Cristo pagó en la cruz por ellas tú no tienes por qué vivir en la vida cargado tú tienes que apropiarte de la libertad que Cristo ya pagó por ti y quiero que oremos Señor te damos muchas gracias quiero invitar a la alabanza que me acompañe Señor te damos gracias por este momento que tú nos regalas Señor para venir ante ti y darte gracias Señor si nuestro corazón se ha endurecido hoy queremos descubrir nuestro corazón delante de ti Señor sana limpia restaura transforma Señor aquí estamos todos delante de ti examinanos Señor Señor rompe las cadenas de nuestro corazón Señor rompe con todas aquellas ataduras Señor hoy desechamos toda aquella basura que hemos permitido que ha ganido en nuestro corazón Señor y se ha convertido en una semilla para raíces raíces amargas que corrompen que causan problemas pero el problema mayor es el problema con nosotros mismos Señor que nos impide recibir la gracia que tú has provisto desde la eternidad para nosotros Señor límpianos Señor trae libertad a la iglesia Dios trae sanidad a los corazones que se encuentran afligidos pero es mucho más grande y tu perdón hacia nosotros ha sido mucho más grande que lo que otros hayan podido hacer a nosotros Señor hoy nos disponemos a perdonar Señor hoy nos disponemos Señor a caminar libres de ataduras de amarguras de resentimiento Señor y hoy nos disponemos Señor a ser sanos como iglesia de Jesucristo que está llamada a ser sal y luz en esta tierra Señor le entregamos nuestras relaciones familiares nuestras relaciones laborales nuestras relaciones sentimentales y nuestras relaciones con las personas con quien normalmente nos relacionamos Señor oramos Padre para que lo que dependa de nosotros Señor estemos en par los unos con los otros te lo pedimos Padre tú nos has dado el ministerio de la reconciliación Señor que primero nos reconciliemos contigo Señor y que podamos reconciliarnos los unos con los otros y con la misma medida que hemos sido perdonados que con esa misma medida nosotros estemos dispuestos a perdonar y a buscar el perdón de aquellos a quienes hemos dañado Señor gracias porque a pesar de que te hemos fallado y defraudado tú sigues confiando en nosotros Señor gracias Dios bendecimos hoy tu nombre Señor bendice cada familia aquí representada y en estas fechas Señor donde estamos en vísperas de la Navidad donde las familias nos reunimos que preparemos desde ahora nuestros corazones Señor para que podamos estar todos juntos en armonía Señor porque de esa manera tu bendices Señor sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios que te hiciste hombre moriste y resucitaste te abro la puerta de mi corazón haz de mí la persona que tú quieres que yo sea te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús amén si acabas de hacer esta oración la palabra de Dios dice que naciste de nuevo que eres una nueva persona te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida ingresa a www.casarroca.org conéctate crece sirve seguimos en contacto